Te quiero, por ti yo siento mi cariño, desde que éramos niños, te quiero y para mí te amo. Te quiero, por ti yo siento mi cariño, desde que éramos niños, te quiero y para mí te amo. Te quiero, por ti yo siento mi cariño, desde que éramos niños, te quiero y para mí te amo. Te quiero, por ti yo siento mi cariño, sincera. Te quiero, por ti yo siento mi cariño, sincera. Te quiero, por ti yo siento mi cariño, sincera. Te quiero, por ti yo siento mi cariño, sincera. Te quiero, por ti yo siento mi cariño. Te quiero, por ti yo siento mi cariño, sincera. Te quiero, por ti yo siento mi cariño, sincera. Te quiero, por ti yo siento mi cariño, sincera. Te quiero, por ti yo siento mi cariño, sincera. Te quiero, por ti yo siento mi cariño, sincera. Te quiero, por ti yo siento mi cariño, sincera. Te quiero, por ti yo siento mi cariño, sincera. Te quiero, por ti yo siento mi cariño, sincera. Gracias.